Tres curiosidades de Blue System. Te voy a contar de tres pequeñas curiosidades sobre Blue System partiendo de una superposición de lanzamientos de álbumes, de dónde salió el nombre de Blue System e incluso hasta una canción con tintes de plagio. Antes de continuar, te quiero comentar que si te interesa el tema de la separación de Modern Talking, te invito a que veas el video anterior del canal en donde hablamos de esto y muchas otras cosas más. Te dejo el link del mismo en la parte de abajo de este video. Blue System fue un grupo de Eurodisco Eurodance que surgió en el año 1987 y duró prácticamente 10 años hasta el 97 que fue el año en donde Dieter volvió a ser Modern Talking en una segunda oportunidad nuevamente con Thomas Sanders. Empecemos, curiosidad número 1, superposición de álbumes. Todos los que hemos leído sobre Dieter Bolin y su forma de trabajar sabemos que se caracterizaba por sacar varios discos por año. Con Robert Tolkien sacaba dos álbumes por año, por ejemplo. Resulta que para mitad de 1987, ya con Romantic Warriors en el mercado, lanzado en junio, Dieter estaba metido en la conformación del sexto álbum de Modern Talking, IN THE GARDEN OF VENUS, que tenía como single la canción IN THE GARDEN OF VENUS. Pero hay aquí la curiosidad. IN THE GARDEN OF VENUS fue lanzado el 30 de noviembre de 1987 en Alemania. Pero el álbum primero de Blue System, WALKING ON A RAINBOW, que venía con el hit Sorry Little Sarah, entre otras canciones, fue lanzado el 3 de noviembre del corriente año. Vaya cuestión. Resulta que Dieter Bolin cuando firmó contrato con el sello discográfico Hansa, la misma le había solicitado la creación de 6 álbumes de Modern Talking, lo cual se cumplía con el álbum último mencionado IN THE GARDEN OF VENUS. Al parecer era tanta la mala relación o clima de trabajo que mientras Dieter y su equipo creaba este álbum, estaba conformando otro álbum para salirse él como solista. Ojo, porque si viste y escuchaste el video anterior del canal, podría también darnos otra hipótesis sobre la cuestión del álbum WALKING ON A RAINBOW. Pero en fin, la información oficial nos da a entender que Modern Talking ya estaba desintegrado, seguramente desde antes que saliera al mercado Romantic Warriors. Vamos con otra. Curiosidad número 2. El nombre Blue System. A veces, cuando los artistas te explican la creación del nombre de la banda y demás, llevan a historias personales de vivencia, etc. En este caso, Dieter se encontraba con Luis Rodríguez en la sala de grabación, viendo cómo moldear toda esta situación de la confección del nuevo proyecto, sabiendo que Modern Talking no iba más. Estaban buscando un nombre para el proyecto nuevo. Ya tenían los demos de las canciones, pero les faltaba el logo con el que iban a publicitar las mismas. Dieter cuenta en su libro, Dieter Bohlen nada más que la verdad, que estuvieron horas viendo el nombre para el nuevo proyecto. Que a Luis se le ocurrían nombres parecidos a Modern Talking, pero que él no quería saber nada relacionado con ese pasado tan cercano. Pasaban las horas y entra una de las secretarias del sello discográfico con unas tazas de café para ellos en una bandeja. En ese momento a esta mujer se le cae algo de la misma y se reclina para recogerlo. Fue en ese momento que cuando se agacha, Dieter observa que llevaba puesto unos jeans y en su parte trasera decía Blue System. Lo miró a Luis y emocionadamente le dijo Blue System. Ese es el nombre que tenemos que utilizar. Y a Luis no le pareció mala idea, así que terminó quedando ese mismo. Así que si te preguntabas de dónde sacó Dieter el nombre de Blue System para su nuevo proyecto, la respuesta es sencilla, de una marca de jeans. Los jeans Blue System habían sido populares en Alemania durante esa época. Curiosidad número 3 y última. Plagio, no tanto. Sabemos que en el mundo de la música todos los artistas se nutren de otros y así de manera recíproca. A veces no es muy notoria la influencia de otras canciones y estilos y en otros casos lo es en abundancia. Y esto último es lo que sucede con este caso. Dieter en todo su trayecto compuso cientos de canciones para artistas varios como por ejemplo Chris Norman, Sissy Cash, Bonnie Tyler entre otros. Los que hemos escuchado a estos artistas y las producciones de Dieter Bollen sabemos que todas mantienen un estilo que a la mayoría nos agrada y por eso también el éxito que han tenido. Tengo anotados algunos casos de semiplagio, digamos, por parte de Dieter Bollen con algunas de sus creaciones a lo largo de Blue System. En esta oportunidad voy a hablar de una de ellas y vamos a ir otra vez a este primer álbum de este proyecto musical Walking on a Rainbow. El álbum contiene ocho canciones de las cuales seis se presentaron como maxi version dentro del álbum. Una de ellas fue Love Me More que dura 4 minutos 57 segundos y es la canción número 5 del mismo. La canción presenta un ritmo lento que te adentra a un clima de relajación más que nada. Tiene muy buena instrumentación implementada, se caracteriza por una intro medianamente larga con efectos de sintetizadores y voces de fondo que pareciesen estar haciendo algún tipo de llamado espiritual. Y aquí es donde encontramos la copia. Las notas del sintetizador utilizadas y todos los efectos mencionados en su mayoría son particularmente similares a una de las tantas canciones del famoso grupo británico Mike and the Mechanics. En esta oportunidad la canción es Silent Running, lanzada en 1985 y producida por Christopher Neil, productor irlandés que es conocido también por haber trabajado con ajá, Celine Dion, Bonnie Tyler, Cher, entre otros. Te voy a dejar debajo de este vídeo los links de las dos canciones para que compares las intros de ambas y saques tus propias conclusiones. ¿Será plagio? ¿No lo será? Eso no lo sabemos o podemos deducirlo, pero lo que sí sabemos con exactitud es que el mundo de la música pop es un mundo recíproco en donde todas las canciones comparten algo con las demás. Buenos estimados, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este vídeo y la información que les compartí en el mismo. Si te gustó, te invito a que le des like al vídeo y lo compartas. Si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo haciendo clic en el botón de abajo. Por último, te invito a que dejes tus opiniones, como siempre, en la parte de los comentarios. Que me cuentes si ya conocías algunas de estas tres curiosidades o si sabes de otras que quieras compartir. Les mando un saludo grande a todos los fans de la música de los ochentas y noventas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!